Vamos a hablar con Mariana Kers, te damos la bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola chicos, qué gusto verlos. Bienvenida, bienvenida. A propósito de Un viaje al placer, este libro que lo tenemos acá. Lo tenés vos también, perfecto, maravilla. Me encanta, una guía para explorar tu sexualidad y potenciar tu erotismo. Contanos cómo es esto. Así es, es un libro realmente escrito con mucho amor desde un lugar muy simple donde lo puede leer una chica de 14 años o lo puede leer una persona de 80 años. Lo van a poder entender y van a poder absorber todo el contenido que tiene para dar porque me parece que es un libro que pasa a través de las generaciones y es totalmente atemporal. En el libro no hay contenido que sea actual en el sentido de esto solo es hoy, solo va a funcionar hoy, sino que te da pautas de sexualidad que te van a servir para toda tu vida para entender cómo funciona tu propio cuerpo, cómo funciona el cuerpo de tu pareja y cómo hacer para tener una vida sexual mucho, pero mucho más plena. Mariana, si bien se ha avanzado muchísimo en esto, ¿te parece que es un gran debe hablar de sexualidad y la mujer y que la mujer conozca su sexualidad y lo pueda, aparte, pensar y hablar con libertad? Bueno, coincido con vos en esto de que todo avanzó, ¿no? Me parece que hoy ya no estamos en el mismo lugar que hace 5 años atrás. De hecho, poder estar hoy desde Buenos Aires para mí es un honor estar desde acá, hablando en Uruguay, parece como una locura, ¿no? Esto de cómo una mujer puede empezar a posicionar en los medios el tema de la sexualidad. Piensen hace 5 años atrás nada más, 3 años atrás, que esto hubiese sido posible. Hubiera sido muy complejo, muchas trabas, trabas burocráticas, ¿no? ¿Por qué te parece? ¿Por qué de qué va a hablar? Y me parece que hoy podemos hablar con total libertad y eso también es quizás la punta de un iceberg, ¿no? Como la cima de un iceberg donde estamos demostrando a las mujeres que no solo podemos hablar de sexo, sino que también podemos atravesar con los sentidos nuestras propias experiencias que no tienen que ver necesariamente con lo que nos dijeron que tenía que ser o los malos aprendizajes, sino apropiarnos de esa experiencia para que sea una experiencia y un recorrido, bueno, esto, ¿no? Un viaje al placer. Nosotros que somos, o al menos yo que soy de la vieja guardia, sí, en casa no se hablaba. Claro. Cuando yo era chico no se hablaba, eso era un tema tabú, decía, uy, me da vergüenza, me da pudor, ¿no? O el papá habla con el niño, por lo general, y la mamá con la niña. Pero a veces también, ¿no? Pero hay hasta ahí, yo creo que para las mujeres en muchos casos no se habló absolutamente nada de sexualidad. Por una cosa es hablar del periodo, ¿no? O no sé, de un cuidado anticonceptivo, pero la sexualidad abarca un montón de otras cosas. Claro, tal cual. Sí, y estamos hablando de los mejores, en el mejor de los casos hablar del cuidado anticonceptivo, porque tampoco se hablaba de esto, ¿no? Y creo que esto también viene a marcar un poco ese recorrido. Yo actualmente recibo muchas consultas de mujeres de más de 50 años que me dicen, la verdad es que yo nunca recibí eso, y mi mamá conmigo nunca habló de nada, y a través de tu cuenta Instagram estoy empezando a descubrir una sexualidad que no conocía, que no sabía ni que existía. Entonces me parece que es esto, que sin caer en el grotesco, sin caer en la cosa obscena y gráfica, se puede tener una sexualidad súper, súper plena, y no es solo eso, sino la importancia de apropiarnos de ese placer para también empezar a hablar con nuestros hijos e hijas en relación a esto. No solo los cuidados, que por supuesto hay que hablar de este tema, sino también la exploración, el autoconocimiento, el respeto por el propio cuerpo, el respeto por el cuerpo del otro. Digo, me parece que hay como muchas variables todavía por seguir explorando y trabajando. Claro, vos decías hace un ratito, che, qué alegría estar hablando para Uruguay, pero tenés muchísimos seguidores a través de Instagram también uruguayos, que te siguen. Muchísimo, sí, sí, la verdad que yo estoy feliz, estoy esperando que abran un poco las fronteras, que ahora no creo que pase, pero en algún momento todo lo que te abrirá. Bueno, pero va a pasar, va a pasar, obviamente. Obviamente, ¿y cuáles son las consultas o las preguntas más recurrentes que te hacen? Sobre todo los uruguayos, que somos un poquito más tranquilitos, más apagaditos, ¿no? Seguro. No sé, no sé, mirá cuánto tabú. No sé, mirá qué buen dato. Tranquilos. Es un hito más ese. Capaz más perfil bajo, no más por lo bajo. Puede ser, puede ser. No, mirá, la verdad es que las preguntas son muy similares, no veo grandes diferencias en cuanto a la llegada de las preguntas. Muchas preguntas en relación al deseo sexual, muchas preguntas en relación al proceso y a los tiempos. Estamos hablando casi siempre de una sexualidad que se mide, ¿viste? Se mide en centímetros. ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estuviste? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuántas veces? Entonces, me parece que estamos como cambiando un poco ese paradigma, empezando a pensar en vez de tiempos, en vez de cantidades, en calidad, en el cómo te fue, en el cómo te sentiste. Me parece que estamos haciendo ese recorrido. Y esas son las preguntas que también van llegando y por suerte también se pueden como acoplar, digamos, respuestas que tengan sentido en esa dirección. Mariana, recién hablabas del autoconocimiento. ¿Ese es el puntapié inicial para tener una buena sexualidad? Y yo creo que si no empieza, digamos, la sexualidad es sexualidad a lo largo de toda la vida, independientemente de si hay penetración o no, o coito, o un acto en sí como más gráfico. Sexualidad hay también a partir del momento en que una mamá baña a su hijo o a su hija y empieza a lavarnos las rodillas. Mirá, mi amor, te voy a lavar las rodillas. Mirá, te lavo el pie. Ahora te limpio la vulva. Ahora te limpio la axila. Digo, a partir del momento en que empezamos a nombrar las partes del cuerpo de nuestros hijos e hijas, estamos atravesando un proceso de sexualidad. Entonces, cuanto más nos podamos conocer, cuanto más podamos registrarnos a nosotros mismos, y por sobre todas las cosas que lamentablemente es una realidad, sobre todo las mujeres, que somos las que a lo largo de la historia de la sexualidad, somos las que más sufrimos también el silencio en relación al placer. Cuanto más nos conocemos, más vamos a poder apropiarnos de ese deseo y más vamos a poder pedir que lo repitan. Claro. Sí, ha habido mucha represión también, sobre todo eso que decías de las mujeres, muchos mitos, muchos tabúes. Las nuevas generaciones vienen con otro chip, ¿crees? Creo que sí, pero siguen igual siendo generaciones exigidas. Antes quizás lo que nos pasaba a nosotras las mujeres, quizás la generación de mi mamá para arriba, por ahí mi abuela, eran generaciones silenciadas en relación al deseo y al placer femenino. Ahí no se hablaba del tema, a nadie se le ocurría decir, no, me gusta esta posición, una cosa medio extraña. Hoy esto está cambiando, hay un paradigma nuevo, estamos transformándolo. Sin embargo, quienes sufren mucho más la sexualidad al día de hoy son también los chicos, los varones jóvenes, que un poco esto que les decía antes, piensan la sexualidad a través de un gran maleducador, que es el porno. Entonces la sexualidad se convierte en cuánto te mide, cuánto tiempo tiene que pasar entre uno y otro. Porno hecho y pensado para el hombre es un lugar que no es real, además. Sí, sí. Absolutamente, claro, y con exigencias también de actores, ¿no? Digo, recién hablaban ustedes de la tristeza y las malas, ¿no? Y yo pensaba, cuando la venía escuchando, y decía, bueno, en los actores porno pasa lo mismo, ¿eh? Digo, hay guión, hay un libreto, aunque no parezca, les juro que hay un libreto. Es ficción también. Hay un armado, claro. Pero es que querer imitar un modelo del porno, digamos, y el tiempo, y el tipo de elección, y la calidad de ese cuento, y todo eso, me parece súper irreal, tan irreal como una mala de novela, ¿no? Como esa mala extrema. Entonces también esto, como, nada, bajemos a modelos reales, veamos lo que podemos hacer, lo que queremos hacer, lo que tenemos ganas de hacer, sin exigencias. No, y además que hay una sexualidad también, como vos decías, dependiendo para cada etapa de la vida, ¿no? Absolutamente, y también esto. Vos sabés que muchas veces me llegan preguntas de hombres de más de 60 años, diciéndome, hace tiempo que ya no estoy igual, no me siento de la misma manera. Y no, amigo, claro que no. Porque es como, pero por supuesto que no. Y eso no significa que no podés vivir tu sexualidad súper placentera, pero si vos te vas a jugar un partido de fútbol, a los 20 años, te corres los 90 minutos que... A los 20 años estás cancherísimo, salís de ahí, te comés un pancho y seguís jugando, si querés. Está todo bárbaro. A los 60 años vas a estar 20 minutos jugando, te sentás un ratito, volvés a jugar, te quedás otro ratito, te pasas un café, volvés. Y está bien, porque quizás a los 60 vas a tener mucho más conocimiento de lo que estás haciendo y mucho más entendimiento de lo que está pasando a tu alrededor, que a los 20 es más ir y meter la pelota, ¿no? No leer tanto quizás o hacer esa lectura adecuada del juego. En la sexualidad no es tan diferente. Claro. Mariana, ¿cuál es el consejo o cómo puede encarar una pareja, como decía yo hoy, que es de la vieja guardia, que de repente ella aprendió a conocerte? Porque nosotros pensamos que, bueno, hacemos esto y está bien, y de repente tu pareja... Y decís, che, vos sabés que hace 20 años que haces esto y a mí no me pasa nada. Y no me pasa nada. Horrible. ¿Entendés? Pero cómo lograr esa comunicación que... Qué básico. Cómo abordarla, claro. Decís, che, ¿sabés qué? Tenemos que tener un diálogo, ¿no? Ver cómo le encontramos, porque a mí me seducen otras cosas, me pasan otras cosas. O necesito esto. ¿Cuál es el puntapié inicial? Qué importante. ¿Cuál es el consejo que le tendrías que dar? Muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que tiene que ver principalmente con lo que decíamos recién, que es el autoconocimiento. Si yo no sé qué es lo que me gusta, no sé qué es lo que quiero, difícilmente voy a poder decírselo a mi pareja. Y algo que les recomiendo como consejo y como sugerencia es que nunca describan qué es lo que tu pareja hace mal. La verdad que estás haciendo esto y es horrible. Te dije que no me agarres de la cintura, sos un nabo, dejá de hacerme eso. No describas lo que está haciendo tu pareja, porque te lo está haciendo con amor y con cariño y con intención de seducirte. Sí, sí. Pensando que está bien, que te gusta, ¿no? Exacto, exacto. Entonces esto, como... Si siempre le dijiste que te gustaba, tengo el pelo mañana, te despertás como más agresiva, le decís, la verdad que te dije 500 veces que no me gusta, es horrible, dejáte de hinchar. La verdad que no te va a entender, va a ser muy agresiva la situación y no le va a quedar opción más que defenderse. Entonces, ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? Si en vez de ser hostiles, nuestra manera de comunicar, somos asertivos y le podemos decir a nuestra pareja, mira, dice que vos siempre me agarrás así de la cintura, bueno, ¿qué te parece si a partir de ahora me agarrás mejor como de, no sé, del hombro izquierdo? Vas a ver qué, me parece que me va a gustar más. Quiero que probemos de esta forma, a ver cómo lo siento, cómo me gusta y si no. Pero digo, me parece que tiene que ver con esto, con explicar qué es lo que necesito, no describir la acción que hace el otro. Y esto, ojo, porque es válido para cualquier ámbito, de cualquier pareja. Sí, 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 tal cual. Vínculos laborales, hijos, pareja, hombre-mujer, mujeres, no importa, hombres. Pero digo, qué importante es toda la comunicación asertiva, no describir lo que el otro hace, sino explicar lo que yo necesito. Y hablando de la comunicación, perdón, Coco, ¿qué rol juega la fantasía sexual en una pareja, en esto de tratar de mantener esa llama viva, como se dice, y de conocer al otro, de saber lo que le gusta o lo que le puede llegar a generar algún tipo de amor o de fantasía? Para mí la fantasía, yo siempre hablo de algo en mis redes que es la mente en modo erótico. Y la mente en modo erótico significa, no, llegar a la habitación a las 10 de la noche después de haber pasado un día que te aplastó y tratar de conectar con algo. Sino, a lo largo del día, empezar a generar pequeños momentos donde esa mente te vaya como activando, te vaya como iluminando. Si yo espero que cruzar la puerta de mi habitación que significa poner el interruptor en on, no va a funcionar. En cambio, si yo a lo largo del día voy teniendo fantasías, pensamientos, empiezo a escuchar relatos eróticos, empiezo a informarme, a leer literatura, empiezo como a generar pequeños momentos y espacios que tengan que ver con el placer, muy probablemente estoy haciendo como una transición mucho más placentera hacia ese placer. Y ahí la fantasía juega un rol esencial. Claro, es que como decías, llevando al fútbol de vuelta, entrenarte para jugar el partido. Claro, no entras excelente. Si vas a nadie, vas a derecho al partido, olvidate. Sabés cómo volvés a evolucionar. Claro, estás pensando que no pagué la luz, que el nene, que el coche, no hay lugar para nada. Claro, sí, coincido. Mariana, volviendo al libro, contanos, ya está en todas las librerías, se puede encontrar en Uruguay, contanos un poquito de eso. Sí, es un libro que primero salió acá en Argentina, en todas las librerías del país, y ahora sí ya está en Uruguay, ahí lo estamos viendo en la pantallita, ya está en venta en todas las librerías de Uruguay, así que lo pueden conseguir, y si no, también le pueden escribir a Urano Argentina, que les puede seguramente orientar, o Urano Uruguay. Y si no, pueden escribir a mí también por Instagram para poder contarles un poco más acerca del libro y lo que necesiten, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, a lo que sea la sexualidad o a la terapia en general, puedo estar ahí para acompañarnos. Impecable. Cuando estés por Uruguay, cuando todo esto cambie, te esperamos por acá, porque obviamente que nos quedaron un montón de preguntas, ¿no? Obvio. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo virtual grande, gracias Mariana. Gracias Mariana. Otra de ustedes, que anden muy bien. Chao, chao. Chao. Recomendación.